Estos son algunos de los tesoros que encontrarás este fin de semana en Guayaquil. Ahora te cuento. Este viernes 21 a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche en la Rotonda del Malecón se celebrará el Día de la Guayabera. Y en el Jazz Club La Balandra a las 20 horas será la noche de la Guayabera, así que pilas ahí. Este sábado 22 de julio te espera una nueva aventura en el Guayaquil Walking Tour Piratas en los horarios de 8 y media y 11 y media. El punto de encuentro será en la Plaza Santo Domingo. Otra de las actividades de este día es la Feria Epic en el Puerto Santana desde las 12 horas. Además la Feria Raíces en el Centro de Convenciones a las 10 de la mañana. Y este domingo si te gusta el buen peloteo podrás ir al Campeonato de Fútbol en el Boulevard 9 de Octubre desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y para refrescarte después de eso puedes asistir al Festival del Requinto en la Plaza Pilsener. A esto súmale otras actividades como títeres, artistas, gastronomía en la calle Panamá, teatro y muchas joyas más. Vamos, anímate y aventúrate con nosotros a celebrar a Guayaquil en esta fiesta. Guayaquil en esta fiesta.